Cerca de las ocho y media de la mañana, el excomandante del ejército, general Jorge Mendieta, fue trasladado de celdas policiales hasta juzgados, donde se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares. El general de las Fuerzas Armadas fue acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos derivados de octubre y noviembre del 2019. En la imputación formal, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses. El acto procesal es presencial y en las próximas horas se conocerá la decisión de la justicia. Y estamos en vivo en juzgados con Miguel Ángel Paredes. Continúa la audiencia del excomandante de las Fuerzas Armadas. Adelante. Así es, Pablo. Buenas tardes. Mucha atención a toda la opinión pública. Acá son las 12 del mediodía con 40 minutos y han transcurrido más de cuatro horas de la audiencia de medidas cautelares del general Pastor Mendieta Ferrufino. Aún no se tiene el dictamen de la justicia. Hay mucha expectativa también acá en personas que han venido a realizar vigilias correspondientes. A favor y en contra del general, si me permiten, vamos a conversar con una de las personas que se encuentra haciendo vigilia aquí en juzgados. ¿Qué es lo que están aguardando por parte de la justicia? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Lo que estamos aguardando es lo que está llevándose la audiencia, una audiencia contra el coronel, ¿no? Y ahí está la hermana Patty, donde estamos pidiendo justicia, justicia, nada más que justicia. Y usted sabe muy bien que han hecho golpe de Estado a gente inocente, los mataron. Y es por eso que estamos esperando. Yo creo que ya va a acabar la audiencia. Bueno, muchas gracias. También vamos a tratar de conversar con uno de los familiares acá que abordan expectantes el dictamen de la justicia. Acá viniendo a acompañar a su familiar en estos momentos cruciales para él. Evidentemente, estamos viniendo a apoyar, a dar aliento y esperar que la justicia sea pues justicia. No como lo que es hasta ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay que recordar a toda la población que la ex autoridad militar que fue prendida el lunes en la tarde es acusada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Dos del mediodía con 41 minutos y aún se aguarda con expectativa el dictamen de la justicia. Compañeros. ¡Cantil no está solo para! ¡Cantil no está solo para!